Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral Esta inflación me tiene ahorcada Perdón, inflación, ¿dónde vivís? ¿En Argen? Ay, con razón En Tina, con 6 pesos nos hacemos una fiesta Venite Chao, Norma Ya me jade Margarita Stolvisa, Ricardo Alfonsín, Diputados Nacionales, Frente Progresista, Cívico y Social Frente 509, Lista A, Unidad Progresista